1. Rush, Dragon Lee y Místico sufrieron por momentos, aunque al final fueron superiores en la lucha de dinastías y luego de tres caídas se quedaron con la victoria sobre Sansón, Cuatrero y Forastero. En la contienda estelar de la Función de la Arena México, los de la dinastía Muñoz se vieron frente a frente con los de la nueva generación dinamita, que poco a poco tomaron el control de la batalla. En el ring el toro blanco y sus hermanos. Sufrieron con las rudezas de los herederos de los dinamita, quienes resolvieron la inicial con un abrazo del oso invertido. De Cuatrero al Príncipe de Plata y Oro, quien era capitán de su bando, los dinamita, hicieron sufrir a los hermanos Muñoz, sobre todo al líder de los ingobernables, quien fue golpeado como pocas veces, pero la reacción de él. Y sus hermanos fue capitalizada con, mística, a Forastero y medio cangrejo, de Dragon Lee sobre Cuatrero. Ya con la contienda igualada, el tercer episodio fue de entrega total por los seis luchadores sobre el ring, los dos gladiadores Muñoz. Enmascarados pusieron al público en tensión cuando volaron por encima de la tercera cuerda y en el ring Rasha pabulló a Sansón hasta licuidarlo con patadas al rostro y lograr la victoria de él y sus hermanos, en una rivalidad. Que apenas inicia, no te pierdas, muere el legendario luchador villano y en el duelo semifinal, último guerrero, gran guerrero y... Terrible se impusieron en tres caídas a Carístico, Volador Junior y Soberano, cuya espectacularidad fue frenada por los rufianes Pulpos Guerreros. De los hermanos laguneros dieron ventaja a los rudos, aunque el de, Plata y Oro igualó tras mística al, último. De su estirpe, pero en la definitiva Terrible y Gran Guerrero acabaron con el, Depredador del Aire, y el joven. Enmascarado para su triunfo definitivo. ¡Suscríbete al canal!